No me digas que me amas y vas a fingir Aunque la verdad me duela no hay por qué mentir Ya yo sé todo lo que no me puedes admitir Maldita sea, odio como tú me haces sentir Te juro que lo que yo siento es un dolor intenso Siempre que me voy de casa yo solo te pienso Pero bueno, lo voy a poder borrarle el incienso Ya no estoy, ahora paso mis noches en suspenso No recuerdo a matarme lento No puedo más, me voy, lo siento Mi corazón está hecho y él lo va a ver que descongelarlo En verdad si te amo que es difícil demostrarlo A veces quisiera intentarlo Pero el orgullo me mata aunque trate de ignorarlo Es que me voy de aquí Tu recuerdo me mata No puedo más, me voy, lo siento Si la depresión me gana Quiero que sepas que yo traté Que yo traté Y si no llego a mañana Quiero que sepas que lo intenté Que lo intenté Tu recuerdo me mata Ser un mal Es tu D, baby Nasi Secret Kings Es tu D, baby Gracias por ver el video.